Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, desde el año 2006, me compré en el año 2015, pero en el año 2006, me compré en el año 2006. En el año 2015, me compré en el año 2015, pero el vehículo es solo, no tiene color, no tiene ruedas, 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 pero con el vehículo de la de caras, de la compañía, de la compañía, de la compañía, el vehículo de la compañía, desde el año 2005, desde el año 2007, me compré en el día de la compañía. se sus vidas, piernas, cadena, y también hay un nuevo engino. El coste pertenecimiento en las 50 km. Él realmente tomó más tiempo y el corazón se sienta muy fuerte porque tomó más tiempo durante 2 años de restauración. Para mí, tenemos un club en Sabah, tenemos un club que se registraron con ROS, y es Sabah Classic Mini Club, SCMC. Mungkin en Facebook, podemos ver en Sabah Classic Mini Club en Facebook. Pueden preguntar si hay un minuto, 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 si hay un minuto. Si hay un minuto, hay un minuto y hay un minuto, si hay un minuto. que digalakkan juga kepada pengundan-pengundan motokak atau remaja-remaja daripada buat benda yang tidak bagus alih lah minat tu jangan daripada minat yang baik tu pergi minat lah kepada motokak ni daripada buat benda yang baik jangan lupa juga untuk subscribe unlimited performance ada beberapa ni lah tempat di apa selain youtube facebook instagram tiktok pun ada saya juga ucapkan terima kasih kepada tim unlimited performance kerana menjemput saya untuk youtube channel dan sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati